Si es el mismo sol quien nos alumbra, si es el mismo mar el que nos baña, si es el mismo cielo el que nos cubre, y cuál es la razón que nos separa. Si es tu corazón igual que el mío, si sientes como yo porque me amas, desoye ese rumor que te tortura, que solo es la maldad de los que no aman. Jamás tendré razón para olvidarte, si a nadie consulta para quererte. ¿Por qué de consentir que me aseguren que debo por mi bien de ti alejarme? Si es tu corazón igual que el mío, si sientes como yo porque me amas, no admito una opinión, sea falsa o justa, porque a mi corazón contigo basta. Jamás tendré razón para olvidarte, si a nadie consulta para quererte. ¿Por qué de consentir que me aseguren que debo por mi bien de ti alejarme? Si es tu corazón igual que el mío, si sientes como yo porque me amas, no admito una opinión, sea falsa o justa, porque a mi corazón contigo basta. ¡Gracias!